El Teatro Popular Melico Salazar, en coproducción con la Asociación de Danzas y Tradiciones de Costa Rica, Grupo Tiquicia, presentan, este martes 30 de mayo, en única presentación, Carmina Murana, por el Ballet Nacional de Guatemala. Martes 30 de mayo, a las 8 de la noche, entradas a la venta en boleteria.grupotiquicia.org. Te invitan.